El honor no es lo único que merece la pena proteger, pero a veces es lo único que te queda. ¿A de la Chris, hermano Warner? Eso no. No salió de nuestros corazones, pero sí de Kana Fujiwara, mejor conocida como Asami, la defensora que llegó desde Japón para unirse a Rainbow Sixth Stitch en la nueva temporada Año 7. Acompáñanos a conocer su historia. La combinación perfecta entre modernidad y tradición. Así es Asami, quien vino desde Kioto para demostrar que la moda y el combate físico son la mejor forma de destrozar a cualquier oponente. Fue integrante de la Academia de Policía y durante su estadía obtuvo tercer dan en Jujutsu y aparte el quinto dan en Aikido, rangos que posteriormente le garantizaron un puesto en la oficina de seguridad del Departamento de Policía Metropolitana de Tokio. Pero, al ser una chica de carácter firme, tuvo muchos problemas con su sensei por múltiples episodios violentos dentro del cumplimiento de su deber. Asami definitivamente no se anda con juegos. Tras su salida del Departamento de Policía, decidió unirse al sector privado y trabajar como guardaespaldas. Y con este nuevo mod, Asami tiene como equipo una SMG 9X-19 SBN, una escopeta ACS-12, una pistola de 50 y granadas de impacto. Aparte de un alambre de púas del que ningún enemigo es capaz de escapar. Y si esto no te parece suficiente, también cuenta con una barrera llamada Kiba, que en pocas palabras es un gas que se hace sólido y construye una defensa circular a prueba de balas en todas las superficies, que puedes activar arrojando el kunai especial. ¡Damn, bros! Todos necesitamos a un Asami en nuestras vidas. ¿Qué opinan? En los comentarios platíquenos si ustedes ya derrotaron a sus enemigos con ayuda de Asami y algunos tips para quienes apenas descubrieron a esta poderosísima mujer. No olvides darle like, suscribirte, activar la campanita y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hermana Warner, fuera!